España regresa al uso de cubrebocas por aumento de enfermedades respiratorias. Desde este miércoles, el gobierno de España re-instaura el uso obligatorio de cubrebocas en hospitales y centros de salud, revirtiendo la decisión tomada el pasado 5 de julio de 2023. Esta medida se tomó como respuesta al aumento de contagios por gripe, COVID-19 y virus respiratorio sin cital, denominado como la triple edemia. La triple edemia está generando tensiones y colapsos en los servicios de urgencias de diversos centros sanitarios en España, justificando así la reintroducción del uso obligatorio de los cubrebocas. Desde algunas comunidades autónomas como Madrid se criticó la iniciativa. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó la decisión de hacer obligatorios los cubrebocas como improvisada y la catalogó como un recurso del gestor débil. A pesar de la falta de consenso, al menos seis comunidades autónomas, incluyendo Canarias, Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia y Asturias, ya habían decidido hasta el martes hacer obligatorio el uso de cubrebocas en centros de salud debido al repunte de contagios. La reintroducción de la obligatoriedad de cubrebocas en hospitales es un reflejo de la realidad epidemiológica que enfrenta España, con la triple edemia afectando los servicios de salud. La decisión del gobierno español genera debates sobre la efectividad de la medida y la gestión de la crisis sanitaria. Las críticas desde algunas regiones y la justificación de la necesidad de acciones contundentes marcan el inicio de un nuevo capítulo en la lucha contra la propagación de enfermedades respiratorias en España.